Hola que tal a todos, pues hoy va a dar la segunda parte del video tutorial sobre la grabación en Virtual DJ y en Serato DJ Vamos a arrancar con Virtual DJ, en esta ocasión pues no puedo utilizar el programa de captura ya que por cuestiones de la controladora y que necesitamos ver o que se me active el panel de grabación para Serato entonces no lo puedo hacer así, lo estoy haciendo desde una cámara externa perdonarán de pronto el sonido externo y también pues de pronto la imagen si no queda muy buena entonces primero que todo lo que tenemos que hacer es abrir Virtual DJ nos vamos a la parte de configuración, en la parte de opciones aquí hay una parte donde está record, que nos habla sobre la grabación y aquí aparecen algunas características aquí nos aparece la carpeta donde debemos o queremos que guarde nuestra grabación aquí el formato, aquí la calidad aquí que si empieza automáticamente siempre que oprime en Play entonces le dije que no aquí que empieza a grabar después de que detecte un sonido aquí si, aquí si voy a grabar varias veces o estoy haciendo varios intentos entonces él me renombra el archivo cada vez que intente grabar y me deja la anterior con un nombre diferente aquí que si queremos cortar los archivos cada vez que crucemos el crossfader o mezclemos aquí que si queremos grabar un archivo con la información de la música que vamos a mezclar los nombres de los artistas y todo esto para algunos programas de grabación que nos permiten colocar esa información en nuestro sitio cuando vayamos a grabar aquí pues esto es para el video, el tamaño del video y aquí que si queremos grabar o no grabar el micrófono luego de esto nos vamos a la parte de grabar y acá pues escogemos nuevamente podemos escoger el directorio en donde queremos grabar y aquí el tipo de formato que vimos en el video pasado vamos a dejar en MP3 y simplemente le damos iniciar grabación eso es todo lo que tenemos que hacer por este lado ahora nos vamos a ir para Cerato ok, como ustedes ven ya me aparecen aquí los decks y me aparece en esta parte la parte de grabación que en la parte de edición no me aparece entonces le damos en Rec y automáticamente se me va a dar esta ventana se la ven ok entonces aquí tenemos si queremos grabar un mix o un video mix entonces ahí seleccionamos la ubicación el por defecto está en la carpeta mi música Cerato Recording ahí está si usted la quiere la puede cambiar no hay ningún problema aquí este es como la el nivel o la ganancia que va a tener la grabación recuerden de no colocarla al máximo porque puede saturar se deja caer siempre en el medio o un poquito menos del medio el botón para grabar el cronómetro y en esta parte podemos colocar el nombre a la pista después de grabar entonces vamos a hacer una prueba acá vámonos vamos a aplicar esta cancioncita ya la tenemos acá seleccionamos le decimos Rec y él ya empieza a grabar ahí empieza a correr y play ok le damos Stop o Rec nuevamente él se detiene fueron 24.33 segundos listo si no le damos un nombre él nos queda grabado con nombre predeterminado que da el sistema pero le podemos decir ejemplo cachata 23 un ejemplo y le decimos Guardar él automáticamente nos crea este folder de Record y nos crea el archivo bacheta 23 si queremos lo podemos cargar y le damos Play ok ok una cuestión que quería dar a conocer es que si utilizamos el mismo nombre si ejemplo en esta semana creamos un set de electrónica y le colocamos electrónica y dentro de 15 días creamos otro set de electrónica y le colocamos electrónica el automáticamente no me va a guardar ni me va a reemplazar el archivo entonces hay que tener mucho cuidado con los nombres que le demos a nuestras grabaciones de que sean únicas que no sean repetibles porque si no podemos cometer el error de que le damos el mismo nombre le damos a guardar, cerramos y cuando vamos a ver no aparece el archivo guardado porque le dimos el mismo nombre listo, y el siempre va a proteger los archivos que se han guardado antes no siendo mas, entonces los invito nuevamente a que entren a mi pagina www.djfavitrena.com en el dia de hoy pues salio la nueva actualizacion de Cerato el proximo dia que haré será de como actualizar Cerato y mas adelante pues hablaremos de las nuevas características que ha incursionado Cerato hasta la proxima hasta la proxima Gracias.